Estamos en el Country Mapuche, kilómetro 47 de Ramal Pilar, donde hace un rato terminó el entrenamiento de Tigre. Bien. ¿No estás solo, por lo que veo? No, no estoy solo. Estoy con uno de los protagonistas de este Tigre que juega bien, que hace más de nueve partidos que no pierde. Y muy amablemente, Gonzalo Marinelli, el arquero de este Tigre, se ha quedado a charlar un poco con nosotros. Gonzalo, gracias por atendernos. Imagino que un poco más tranquilo ya después de lo que fueron estas semanas, que tuvieron que ver con muchas sensaciones el descenso, después seguir jugando la Copa Superliga. Bueno, sí, la verdad que ahora estamos más tranquilos. Ya pasó, como diría, lo peor. Nunca había pasado quizás de seguir, después de un descenso, sí, tenía que volver a jugar. Así que nos tuvimos que recomponer rápido. Y bueno, gracias a Dios el partido contra Colón fue muy bueno. Y bueno, pasamos de ronda. Vimos el grupo muy alegre, muy contento. ¿Ya superaron este momento? Bueno, la verdad que a veces cuesta. Cuesta, te pasas a pensar que un descenso nunca es lindo. Pero bueno, quizás de la manera en como descendimos, que dejamos todo. Y bueno, la verdad que uno siempre piensa y nos ponemos mal, pero bueno, ya está. Ahora estamos en la Copa, estamos comprometidos en esto y queremos llegar hasta el final. Hernán, compañeros, lo pueden saludar a Gonzalo Marinelli. Hola Gonzalo, ¿cómo andás tanto tiempo? Saludarte primero. Y la verdad que fui al partido el otro día y se les tiene que haber pasado la bronca y el fastidio. Yo hace rato que no veía, alguien me contó, el Colón de Osela 2014, como único antecedente, que se acordaban. Un equipo que haya descendido, que haya sido tan ovacionado, tan respaldado como ustedes el otro día, por lo menos porque después del descenso fue el primer partido, ¿no? Hola Hernán, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, la verdad que sí, lo de la gente es increíble. Es increíble. Igual nosotros también dejamos todo. La verdad que ellos nos reconocen el sacrificio que dejamos dentro de la cancha. Y eso, bueno, igual también hay que destacar que cuando no estábamos bien, ellos también alentaban y siempre fue así la gente. La verdad que, bueno, a lo último terminamos muy bien y lo reconocieron bastante. Sabés que de verdad el otro día, además de la remontada, porque en la remontada está claro que se hace todo más épico y todo tiene otro sabor, pero ya cuando ustedes estaban haciendo los movimientos precompetitivos, cuando salen a la cancha, la gente estaba bien predispuesta. Estando 2 a 0 abajo, la gente entendía que no había una superioridad de Colón como para estar 2 a 0 abajo, que la habían bocado justo, digamos, simplemente. Y después ustedes lo fueron llevando el partido. Eso también me imagino que a la hora, yo no sé qué vas a hacer, si vas a seguir te vas a quedar, no sé qué va a hacer, bueno, Montillo, Hanson, Menossi, los que salgan que se pueden ir, el cachete y todos los chicos, pero te hace ruido, Fede González, ¿les hace ruido para continuar, para quedarse por este vínculo que tienen con la gente también? Sí, la verdad que uno siempre, donde lo tratan bien, se quiere quedar, ¿no? Obviamente, a veces es difícil por algunas situaciones, hay jugadores que han hecho un campeonato muy bueno y obviamente el mercado es así y van a estar en los dirigentes, en hacer el esfuerzo necesario para que se queden o no, pero la realidad es que sí, que uno cuando lo tratan bien siempre está cómodo y se quiere quedar. ¿Qué te pasaba cuando iba pasando el partido y lo estaban dando vuelta? ¿Sentías que lo podían dar vuelta? En la cancha parecía eso, como que Colón de repente se apagó, que no aprovechaba tener un hombre de más y ustedes con uno menos, con mucha personalidad, pero mucha personalidad y de equipo, ¿eh? No era que había un abanderado. Yo hasta te incluyo, digo, hasta el arquero viste que siempre en esa parte es como que está más ajeno, pero vos parados casi saliendo del área, los defensores casi parados en el círculo central y un poquito más allá, todo el equipo muy arriba yendo a apretarlo, ¿lo iban sintiendo? Sí, sí, esa es la idea, la idea que nos da Pipo para jugar, que bueno, yo jugar adelantado y el equipo siempre en ofensiva. Nos ayudó mucho a hacer el primer gol en el primer tiempo, que yo creo que era inmerecido estar perdiendo 2 a 0, quizás los primeros 30 no fue lo mejor nuestro, pero después los últimos 15 pudimos hacer el gol, creo que estábamos mucho mejor y ya el segundo tiempo considero que fue todo nuestro, más allá de que teníamos un jugador menos, fue todo nuestro. Gonzalo, es muy raro, sobre todo en este fútbol, el nuestro, el argentino, cuando se vive con tanta pasión, cuando lo que mandan son los resultados, cuando si ganás sos el mejor, si perdés sos el peor, digo, es raro que se hable tan bien de Tigre, a ver, y gracias a Dios que raro, que se hable tan bien de Tigre cuando se fue al descenso, cuando no cumplió el objetivo, cuando perdió la categoría, que para el fútbol argentino un descenso es prácticamente una tragedia, y sin embargo tal vez no se habla tan bien de San Martín de Tucumán o de Belgrano o San Martín de San Juan, como que ahí uno encuentra alguna explicación de por qué perdieron la categoría. Ahora, en la intimidad entre ustedes, cuando se juntan a charlar sobre lo que les pasó, y más allá de los elogios que van recibiendo y el reconocimiento del propio público, ¿hay algo que les haga ruido de la temporada en donde digan, y acá fue donde quizás tendríamos que haber hecho algo más, y acá capaz era el momento como para, por esto terminamos yéndonos al descenso, ¿hay algún momento así, hay algún clic que ustedes noten en la intimidad, como grupo o vos en lo individual? No, a ver, algo puntual no hay, a ver, esto va pasando y hay muchísimos errores, que claramente un club se va a la B no por una campaña, sino por tres campañas, seguramente hay un montón de cosas por mejorar, pero no da para volver atrás y pensar lo que, ya está, no alcanzó, faltaron dos puntos y no alcanzó, y, o sea, nos cambiamos el chip y dejar de pensar de que lo que hubiese pasado, sí, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero ya está, listo, no alcanzó, hay que mirar para adelante, ahora tenemos esta copa, y bueno, obviamente queremos llegar hasta el final. Y justamente te iba a preguntar, ahora con este chip que cambiaron, con este rendimiento, con este 2019, que desde lo estadístico, desde lo numérico es muy bueno, desde el juego creo que también, ¿puede Tigre dar la sorpresa y llegar a la final o aspirar a ganar esta copa de la Superliga? Yo considero que sí, yo considero que tenemos un muy buen juego, considero que, bueno, esto es fútbol, a ver, pueden pasar un montón de cosas, pero nosotros con los rendimientos que estamos teniendo y los partidos que estamos haciendo, tranquilamente somos un equipo fuerte que podemos llegar al final. Pero como te dije recién, esto es fútbol y, bueno, capaz te toca quedar eliminado en la próxima ronda, pero nosotros vamos a jugar de la misma manera y con nuestras formas. Gonzalo, viste que de manera despectiva se suele decir que un arquero fue protagonista de privilegio cuando un rival le mete un tiro libre al ángulo, ponele. En este caso vos, a la inversa, fuiste un protagonista de privilegio por el sector que ocupás dentro de la cancha, porque podías ver cómo jugaba este Tigre. Si yo te pregunto, ¿cómo ves vos desde el fondo del arco, más allá de que sos parte del juego de Tigre también, cómo juega el equipo de Gorocito y cuáles son los aspectos a destacar? Yo creo que sobre todo la entrega, la entrega de este equipo, el buen juego, jugadores con puntos muy altos y yo creo que eso es lo que hace que este Tigre juegue como juegue. O sea, tenemos una forma y nosotros vamos a esa forma y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y obviamente el esfuerzo de los chicos es increíble. Yo a veces desde el arco veo y a veces lo veo a Walter que se tira los pies, Alcoba cerrando también siempre, o sea, siempre puntos muy altos que también nos ayudaron a este rendimiento. En relación a lo que hablabas hace un ratito con Hernández, ¿qué va a pasar después de junio por los contratos que se vencen o los objetivos personales que tenga cada uno de ustedes? Yo creo que en Defensa y Justicia, en Tigre, se dan dos casos particulares, en uno para mejor, el otro para peor, y es que son dos equipos que han sido sensación, uno en toda la temporada, el otro ustedes en este 2019, pero que por lo menos a nosotros, que estamos ajenos al día a día en el club, pero que somos futboleros, nos gustaría que sigan la mayoría de los futbolistas para que sigan entregando esos buenos momentos de fútbol. Ustedes en la intimidad, ¿no se juntan a hablar, Chip? ¿Estaría bueno que nos quedemos por lo menos la gran mayoría para que esto siga y el retorno de Tigre a Primera sea lo más pronto posible? Sí, obviamente se armó un grupo lindo, más allá de lo futbolístico nos llevamos muy bien, nos reímos mucho acá en el vestuario, la pasamos bien y estamos muy contentos con todos. Después cada uno tiene su futuro, ya no sé si se van a quedar o no, no sé quién se va a quedar y quién no, eso ya depende de cada uno. Bueno, obviamente, ojalá que nos podamos quedar todos y porque sinceramente es un equipo donde la pasamos muy bien y lo llevamos muy bien acá dentro en el vestuario. Gonzalo, cuando pasan los días y el descenso ya empieza a quedar atrás, fue una cuestión lógica porque además, te repito, cuando vos te tratan tan bien, hace que sea menos doloroso el tema. Recién hablabas algo con Nico, llegó tarde Gorocito, lo que antes no se daba era que no se daba simplemente porque eran otras intenciones o eran las mismas intenciones que quería Gorocito y de repente, yo recuerdo una frase clara de Gorocito hablando con nosotros, Tigre juega bien, el tema es que le hacen muchos goles porque se descuida. ¿Desde lo tuyo, desde tu lado, te sentiste más cuidado y que de ahí empezó el equilibrio? Sí, yo considero que la llegada de Pipo nos dio esa tranquilidad y nos hizo entender que nosotros jugábamos bien, o sea que nosotros teníamos unos jugadores de mucho nivel y que jugábamos bien, que había que finar dos o tres cositas de lo que era ordenarnos defensivamente, que bueno, que la verdad que capaz que no nos dábamos cuenta o no nos sabían las cosas, pero bueno, Pipo vino, obviamente nos dio tranquilidad y nos puso en la cabeza que jugábamos bien y que así íbamos a ganar muchos partidos y bueno, la verdad que desde que llegó él lo perdimos, es increíble. ¿Te enseñó algo en esta parte de tu vida al fútbol, en este descenso? ¿Vos creés que te enseñó algo? Sí, obviamente siempre cuando a veces las cosas nos salen como uno quiere, hay que sacar lo positivo y de lo negativo tratar de que no vuelvan a pasar. Lo positivo es que bueno, que nosotros la luchamos hasta el final y nos faltó muy poco y que si no hubiésemos entregado antes capaz que descendíamos cinco fechas atrás, pero hicimos que bueno, llegar hasta la última fecha con chances, cuando yo llegué estábamos creo que 13 puntos abajo y bueno, faltó muy poquito, faltó muy poquito y bueno, lo bueno es que entregamos todo lo que teníamos. Gonzalo, y Pipo, y Gorosito, ¿es el mismo técnico que conociste hace 10 años cuando te tocó tenerlo en River? ¿Lo notás diferente? ¿Es otra persona en cuanto a lo que fue el paso del tiempo, a su crecimiento como profesional también? No, obviamente yo lo tuve en 2009, o sea, hace 10 años atrás. Y él, o sea, fotográficamente obviamente progresó un montón, pero lo que no cambió nunca son sus formas, que realmente es un tipo que te va de frente y la verdad que cuando una persona no cambia en 10 años quiere decir que es muy buena gente. Bueno, vos sí cambiaste, ¿no? Vos sí, y sos buena gente igual, digo, pero vos sí cambiaste, estás más grande, estás más maduro. Él ya era grande, por eso. No, no, pero bueno, siempre hay que seguir aprendiendo en todo, no importa la edad. Pero fue tu mejor temporada en el fútbol, ¿considerás esta? Sí, bueno, a veces el puesto de arquero es medio ingrato y a veces a mí me tocó estar en Huracán con un Marcos Díaz extraordinario. Y bueno, la verdad que pasé tres años muy lindo, pero yo quería jugar y así que bueno, me fui a Colón, no pude jugar mucho y bueno, acá me toca jugar y la verdad que estoy contento. ¿Cómo cambia eso, no? Debe ser absolutamente, por más que... Mirá, Alaterra estaba con nosotros en el programa de radio el Mono Navarro Montoya y él ha hablado ya con, por ejemplo, con Arias Ibáñez, con Arias el arquero de Racing y Arias Ibáñez empezaron con Enel Olimpo, eran los dos juveniles y él estaba como arquero. Y decía que tenías una relación bárbara, una competencia muy sana, Arias se acordaba algunas anécdotas y demás. Y vos por más que tengas el mejor recuerdo de todos tus compañeros, bueno, no atajabas. Te cambia mucho el día a día, ¿no? Atajando en esta ingratitud del puesto. Sí, claro, obvio. Aparte jugarte a confianza, es lindo jugar, obviamente todos queremos jugar, pero a veces es así, tenés que pelearla y desde el lugar que te toque tenés que aportar para el equipo. Nunca abandonar en un puesto que nunca tenés que abandonar y siempre tenés que seguir. Y bueno, yo sabía que en algún momento la oportunidad de mostrarme iba a estar y bueno, Tigre me abrió las puertas y gracias a Dios lo puedo mostrar acá. Es una, la última, es una pregunta que le hago casi a todos los arqueros. Viste que hay un nivel bárbaro en Argentina de arqueros. Va, por lo menos es la sensación. Empezamos a decir, bueno, Arias, Armani, Andrada, Ledesma, Herrera, Bosa, Guerre, Unzain, un montón hay, y me debo haber comido alguno. Te hablo de los argentinos, eh, campaña también está muy bien, pero hablo de los argentinos porque siempre se busca en la selección después de lo de Romero. Vos que hiciste muchas inferiores, que estás hace más de 10 años en la primera del fútbol jugando, no. ¿Ese cambio en qué momento se dio o por qué? ¿Es porque hay entrenamiento desde muy chicos específico para arqueros? ¿Esa es la gran clave en esta historia? Sí, yo creo que el arquero ha evolucionado mucho. El puesto ha evolucionado un montón. Desde el momento que han cambiado la regla de que te la dan para atrás, no la tenés que agarrar con la mano, ya fue una revolución y se empezó a cambiar. El arquero tiene que jugar con los pies. Hoy, bueno, uno mira los videos, capaz, de los partidos, y la tocamos a veces con los pies y con la mano. Esa es la realidad. Y hoy con los pies tenés que andar bien porque es su pilar fundamental que el arquero tenga buen manejo con los pies. Gonzalo, gracias. Un abrazo, gracias. Grande gracias por esperarnos un rato ahí con Gillo, que igual es un chico que te da mucha charla, es muy divertido. Así que, gracias. Sí, muy bien, muy bien, Gillo. Muy bien, muy bien. No, de nada, nada. ¿Es arquero Gillo también? Ah, es verdad. Gillo es arquero. Y saca muy bien de arriba. Claro. Buen arquero. Sí, sí. Un arquero de 1'66. No importa. Pero, bueno, sí, arquero. Le diré consejos. Si me permiten, le hago la última. Sí, por favor. De arquero a arquero, dale. Vamos a escapar. Gonzalo, de arquero a arquero le voy a hablar. Quería preguntarle a Gonzalo, según tu mirada, ¿quién es el mejor arquero de la Superliga? Subiéndome un poco la pregunta de Hernán, que te preguntaba un poco de los estilos. Pero, ¿para vos quién es el mejor hoy en día? Bueno, la verdad que hoy hay muchos arqueros muy buenos. Te voy a decir un arquero que a mí me gusta porque es el estilo que a mí me gusta. No quiere decir que sea el mejor. Para mí es el mono, Monetti. Tiene un estilo, a mí me encanta el estilo de él. Cómo maneja los pies y cómo juega, es el que más me gusta. Bien, gracias, Gonzalo. Muy amable. No, de nada. Bien, compañero, allá estaba muy amablemente Gonzalo Marinelli. Nos esperó después del entrenamiento de Tigre. Así que ya lo liberamos.